Nuestro tiempo de reencuentro, tiempo de reencuentro en este comienzo de la semana con nuestro Sefer Kohelet, eventualmente, que durante una semana estuvimos desatendiendo por obligaciones familiares Baruch Hashem, que ahora forma parte de una hermosa celebración que hemos pasado el Shabbat y en el día de hoy, con el bar mitzvah de nuestro segundo nieto que abraza las mitzvahs. Damos la bienvenida en esta semana muy particular que nos conduce al último Shabbat del año ante la, obviamente, la inminente llegada de Rosh Hashem. Estamos compartiendo el libro de Kohelet y hoy llegaremos a la última parte de este capítulo 3 que estamos compartiendo, en donde, después de hablar de los 28 tiempos que conforman un poco el arco de toda la vida, el rey Kohelet dedicó, entonces, a hablarnos acerca de la relación entre el Todopoderoso y el ser humano, luego hablándonos ya de una dimensión completamente diferente, como fue que las obras de Dios son obras por la eternidad, y el último punto es que el Mishpat, el juicio, le pertenece al Todopoderoso, no hay ninguna duda, que es el juez de la verdad, obviamente, y que juzga con equidad y con verdad. Y eso fue lo que nos llevó a entender que este capítulo 3, más allá de todo ese mundo de contradicciones, que podía haber sumado el libro de Kohelet a la luz de nuestros jajamim, nos ha demostrado claramente que todo este libro, sus palabras son palabras de Torah, obviamente, y que vamos a ir descubriendo lentamente a lo largo de estas clases. Entramos entonces ahora en la última parte de este capítulo 3, en donde el Kohelet nos va a poner en una comparación un tanto difícil en el mundo de la creación, que vamos a evocar nuevamente en el tiempo de Rosasana, sin ninguna duda, entre el hombre y el animal, que fue creado eventualmente, previamente a él. Aquí está todo el capítulo 3 que hemos leído. Hoy nos vamos a encontrar con el versículo 18. El versículo 18 que comienza aquí, nuevamente en estos pasajes que el rey Kohelet nos trae a nosotros con esta intrigante lectura, que dice a Marti Aní Benilí, Dije yo en mi corazón. Ahora bien, ese decir en mi corazón significa eventualmente, sentar, quiere decir detenerse a reflexionar. Dice, 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 En cuanto a los hijos del hombre, seres humanos, a quienes ha distinguido el Todopoderoso, Y para ver que ellos son, cual animal son para sí mismos. Increíble. El rey Shalomó aquí, obviamente, nos habla de la gloria y la tragedia. Nos habla acerca de todo lo que es este hombre creado, la imagen que encanta de Todopoderoso, pero por otro lado, lo lleva al plano también de lo que son los animales. Quiere decir, Beridoche, Embeemá, Gemalaya. Quiere decir que así como los animales, también pasa con ellos. ¿Y qué significa todo esto? Obviamente, ahora nos va a explicar toda esta realidad. Vamos a ver lo que dice el Rabe Beri antes de todo esto. Dije yo en mi corazón en cuanto a los hijos del hombre, de Nealam, por supuesto. A pesar de que el lenguaje, dice Rabe Beri, de este Pazuk, presenta muchas dificultades gramaticales, su significado resulta claro. Contextualmente, podemos adoptar la interpretación que hizo Rabe Abraham y Benita, que dice, Dije en mi corazón, en cuanto a los hijos del hombre, a quienes ha elegido el fin entre todo lo creado en la tierra, en Pedro he visto yo, que ellos son cual animales en cuanto a su forma de venida. Significa lo más selecto de la creación, y por otro lado, aparentemente, lo más bajo de la realización. Entonces, nos dice, así las cosas, el versículo 18, es una continuación del 16, en el que se habla de la corrupción, en lo civil y lo espiritual. El hombre convierte su vida en una paradoja, ya que tiene conciencia de su preeminencia sobre la creación, porque Dios lo ha hecho poco menos que los ángeles en las alturas. No más, poco menos que los ángeles. Así dice el peinín número 6. ¿No es cierto? La tejasereu me at me eloquín. Los coronaste poco menos que el vivir. Y sin embargo, tiene comportamientos que lo hacen descender hasta los abismos profundos de la irracionalidad. Y eso lo hace ya el plano de los animales. O así agrega que Dios hace saber a los hombres que su predominio es nulo, que les demuestra que ellos, así como los dignatarios y los reyes, no son antisimismos como animales y fiertos. Son antisimismos, perdón, como animales y como infiertos. Y esto también es una mirada no pesimista, sino que es una mirada realista de todo lo que está planteándonos el rey y el humano. Porque, obviamente, ¿quién puede reflexionar acerca de todo esto? Acerca de todo esto puede reflexionar el hombre que es sabio. El hombre sabio tiene una experiencia fundamental en la vida y que tiene que ver con esa sabiduría, que es una sabiduría aplicable, obviamente, a cada uno y uno de sus aspectos, a cada uno y uno de sus momentos, y a cada uno y una de sus decisiones. Vamos a ver, entonces, qué es lo que dice aquí el rey. Y miren, presten atención a lo que dice aquí en el versículo 19. Y este es uno de los versículos más difíciles en los cuales nosotros podemos ingresar y tratar de comprender por qué los jajamim entendían que este libro tal vez no merecía ingresar en el escenario de la santidad antigua. Dice, ya que hay acontecimientos a los hijos del hombre y hay acontecimientos al animal. O sea, que hay mi crim, venea damu, venea bema. Quiere decir, hay distintas realidades que puede llegar a vivir el hombre y los animales. No hay duda. Pero, un acontecimiento único hay para él. ¿Cuál es el acontecimiento único? La muerte. Quiere decir, como morir este, así ha de morir este. Y dice, y solo un solo hálito hay para todo. Y preeminencia del hombre sobre el animal, votar a la lámina de demás hay. Pues todo es absurdo. Aquí, obviamente, es un poquitito complejo, ¿no es cierto? Uno se preguntaría, ¿pero cómo es? ¿Cómo se anima el hombre a decir, el rey, y está bien, es cierto, una realidad le acontece a los dos. El desarrollo de la vida entre el hombre y el animal es muy diferente. El acontecimiento de la muerte es un acontecimiento común para todo. Lo mismo le pasa a la planta, a la flor, le pasa al animal, le pasa al hombre. Pero, claro, son instancias completamente diferentes, ¿verdad? Que deberíamos tener en cuenta y deberíamos, digamos, protagonizar desde diferentes lugares. Y, obviamente, que él diga, o motar a la lámina de demás hay. Y lo que tiene de preeminencia el hombre sobre el animal, dice, es nada. No hay. ¿Por qué? Porque todo es absurdo. Difícil de comprender. Pero veamos lo que dice el Ravela. Un acontecimiento único hay para ellos, como morir este, ha sido de morir. Es así como muere el hombre, muere el animal. Dice Rav Ederin, dijo Nolibarajá, este versículo hace referencia a los pensamientos de las personas que no han tenido la sabiduría ni han razonado. Ya que al ver ellos que lo mismo acontece al hombre y al animal, tanto en la vida como en la muerte, piensan que hay un solo hecho para todos. La H es a su mecho y que el hombre no tiene preeminencia sobre el animal. Lo cita aquí al Ibení. Esta misma idea ha sido expresada por el salmista del capítulo 82 del libro de Salmos, donde leemos. Pero ellos no conocen ni entienden. Por la oscuridad ellos transitan, se tambalean todos los fundamentos de la tierra. Yo había dicho a Ángeles Toiles, Elohimater e hijos del Altísimo son todos vosotros. Pero, por cierto, Aniamarti, Elohimatem, Uvené, Elión, Julgen, hijos del Altísimo, a Gen, que Adán temutú. Por cierto, como Adán pereceréis y como cualquier príncipe cae de él. Eso lo decimos en la tefilá. Por supuesto, la corriente principal del pensamiento del pueblo de Israel con respecto a la esencia del ser humano y su espiritualidad profunda es otra. También esta idea ha sido plasmada por el poeta bíblico cuando dijo Antepongo Hashem ante mí perpetuamente y viti a Shem le negedil a mi Dios. Ya que él está a mi diestra no me dejo a él y mi miní vale más. Por ello se ha regocijado mi alma y corazón y canta mi carne. Y también mi carne habrá de moral y seguridad ya que tú no habrás de abandonar mi alma al sepulto. No dejarás a tu piadoso ver la foto. Habrás de darme conocimiento del sendero de la vida hartura de goces ante tu presencia delicios de tu diestra hasta la eternidad. Esto es el Salmo 16 que es un hermoso Salmo mamá que nos acompaña también en cuanto a lo que es la la manifestación del ser humano. O sea ¿a cuánto alcanza el ser humano? Entonces aquí lo que tenemos en este versículo tenemos bueno yo diría el día y la noche y a veces el pensamiento del ser humano en un mismo tiempo en un mismo día se transforma en esa doble realidad en el día ve la noche y en el día en la noche ve el día. Así nos dijo la Sagrada Torá ayer en Perashat y Tabó en el Tabate Perashat y Tabó ante ayer cuando obviamente el Cadó Yerujú habla al pueblo de Israel y le enviar obviamente sobre cada uno y uno de los aspectos que va a vivir en ese temporal de situaciones ¿no es cierto? que habrán de barrer con todos los niveles emocionales del pueblo judío y por eso aparecen como que la lote como estados de levedad en el cual el peso de la conciencia y el peso de la responsabilidad a veces no aconsejan. Por lo tanto el Rabeberi aquí cita al Ibenesra donde dice repito este versículo hace referencia a los pensamientos de las personas que no han tenido la sabiduría no han tenido la sabiduría ni a ambas o nada ya que al ver ello que lo mismo acontece al hombre y al animal tanto en la vida como en la muerte piensan que hay un solo hecho para todos y que el hombre no tiene preeminencia sobre el animal y esto es obviamente el hombre que no puede concebir su preeminencia sobre los animales y no hay ninguna duda de que ese es un aspecto reconocible por parte de lo que es la vida del ser humano ¿en qué momento lo está escribiendo Coel en todo esto? Bueno yo me imagino que al ser en la imagen que me queda de Coel es un diario personal este diario depende del momento del día en el cual se habla y en qué momento se escribe y se inscribe este diario en la vida de la persona porque hay momentos de alta y momentos de baja y entonces no hay ninguna duda ahora esta idea de la preeminencia del hombre ¿no es cierto? quiero citar David Amélez aquí en el libro de Teirí en el capítulo 82 pero ellos no conocen ni entienden por la oscuridad ellos transitan se tambalean todos los fundamentos de la tierra y por eso decimos todos los días en la tefila al final Anía Martí Eloquim Atem Ángeles sois vosotros e hijos del Altísimo vení el León Curján la gente Adán Temutum que ajá Salín Tipodú pero por cierto como Adán perecedéis y como cualquier príncipe caeré entonces no hay ninguna duda dice el Rabeberi la corriente principal del pensamiento del pueblo dice él con respecto a la esencia del ser humano y su espiritualidad profunda es otra no hay ninguna duda o sea que si hubiera sido esta concepción del ser humano obviamente el Kohelet tendría razón como Taradán como termina este versículo y lo que excede el hombre del animal es Teno porque todo es absurdo y la preeminencia del hombre sobre el animal no hay pues todo es absurdo todo es Haber ustedes pueden ver aquí una realidad completamente diferente y esa realidad diferente nos lleva a nosotros quiero compartir ahora con ustedes una enseñanza que tuvimos por supuesto cuando éramos estudiantes y que en última instancia por supuesto todo lleva a una reflexión y a una lectura completamente diferente pero está bien más allá de la interpretación eventualmente la podemos entender como que como Taradán Minabehema dice aquí el texto del Kohelet es AIN entonces ¿qué significa este AIN? les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver dice en Motar Adán Minabehema dice el Kohelet es AIN ustedes ven aquí la palabra AIN AIN quiere decir lo mismo que la nada como que no hay AIN AIN entonces el AIN es la misma antítesis eventualmente del ANI es la 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 caída del ANI ¿qué significa el ANI? ustedes pueden ver en estas tres palabras una orden completamente diferente y acá entonces tenemos el ANI si ustedes ven acá que el AIN cambiado de lugar ¿qué me queda? me queda la letra NUN cambiado de lugar y la YUT al final entonces se me forma la palabra YO quiere decir que en realidad el AIN la nada asume una forma de vida en el ser humano que es el ANI por supuesto que el ANI es la primera afirmación de la existencia y esa primera afirmación de la existencia es cuando el hombre siente que ha sido creado de imagen y semejanza y que por lo tanto todo el mundo todo ese mundo fue creado para él y así a cada uno se lo hizo saber la verdadera consecución de este mundo es que el ser humano pueda llevar ese ANI ese yo ese egocentrismo a una sensación de vacío de la nada de la nadés porque en última instancia el AIN representa esa condición de humildad que tiene la persona o sea que alcanza la persona a ser con tan poco tiempo de vida porque 70 años 80 años si bien es un periodo de vida que vivimos gracias a Dios con muchas expresiones con muchas manifestaciones con muchas emociones no hay ninguna duda de que a los fines de la contaduría del tiempo sería estar sin embargo la gran tarea está en poder transformar ese ANI ese yo en el AIN como para poder heredar eventualmente escenarios fundamentales de lo que representa la vivencia ahora bien no es el tema del cual estábamos hablando aquí originalmente decíamos entonces que este sería el intercambio del AIN con el ANI sin embargo que dijo el COER humotara Adán mina beema AIN y que tiene de preeminencia el hombre sobre el animal nada los Jajamim dijeron no no puede ser que significa que no tiene nada de preeminencia el ser humano fue creado a imágenes que me están entonces dijeron mira acá tenemos tres letras una es la Aleph otra es la Yod vamos a tratar de ver entonces el sentido de cada una de estas letras que son no solamente una palabra sino que son un mensaje y que significa ese mensaje ese mensaje significa que la Aleph que estamos hablando aquí la Aleph sobre la cual se está hablando aquí esta Aleph representa el concepto de lo que es algo muy trascendente en la vida del hombre y que lo hace hombre y entonces nace la palabra Amirah Amirah que significa la palabra Leemor Leemor quiere decir decir quiere decir que la Aleph más que esto una palabra esto representa una sigla AIN es como una sigla un mensaje la Aleph me está hablando de que estamos hablando aquí de lo que es la capacidad de locución de transmisión de comunicación y en eso el ser humano supera ampliamente al animal no hay ninguna duda pero también nace entonces el tema de la Yod esta Yod eventualmente que el Coel le trae aquí dice este AIN también tiene otra connotación y esa connotación tiene a partir de ahora otra idea esa Yod es algo que hace sustantivo al hombre frente al resto de las leyes y se llama Yediyah la Yod no es tan solo una letra pequeña sino que es toda la función mamá del conocimiento y eso lo hace el hombre excluyente sobre la creación enseguida lo voy a escribir en español y luego tenemos la última letra que es la NUN como ustedes vieron y entonces los hajamín dicen esa NUN también marca una diferencia sustantiva en cuanto a todo lo que es el ser humano y que representa ese ser humano la NUN es la NUN de Ne-Shamá la NUN tómela como letra final ahora por favor y veamos entonces la NUN en el sentido de que de la entonces las cosas no son como Coelet aparentemente las pensaba a ese nivel sino que tenemos aquí la Amirá la Amirá me salió del otro lado perdón Amirá que quiere decir la capacidad de transmisión la Yediyá que es el conocimiento y por último tenemos la Né-Shamá que entonces obviamente dicen ahora sí entiendo que el ser humano es diferente por su capacidad de comunicación por su condición de conocimiento y por cierto por aquello que conforma lo esencial de su existencia que es la Né-Shamá entonces ahora entendemos que los hajamim tenían una lectura del texto esta es una lectura interpretativa del texto no hay ninguna duda pero vaya que hay que tener capacidad para poder entender que este Ain se transforma en un todo si ustedes lo ven eventualmente desde este lugar aquí vemos que todo se transforma en un todo y este todo nos está llevando a ver como Akadusha Rukwu creó al ser humano con distintos elementos con los cuales el ser humano es diferente a todo y esto es muy bonito porque en última instancia ustedes comprenderán que la realidad supera ampliamente entonces de acuerdo a la experiencia del ser humano cada uno y uno de los hechos de los cuales el hombre ensinismado en sus pensamientos a veces no logra comprender la obra misma de Dios para el Kohelet todo parece ser Abel pero verdaderamente no lo es simplemente tiene esa condición de que el plazurdo se transforma en sentido el versículo 20 continúa ahora acerca de todo este aspecto de que para él el hombre y el animal siguen siendo la misma coyuntura nos dice el versículo 20 todo se dirige todo va a un mismo lugar dice todo fue desde el polvo y todo vuelve al polvo bueno en el sentido de que si todo vuelve al mismo lugar me imagino que está hablando de la tierra y el hombre sabemos nosotros los seres humanos somos creados del polvo de la tierra así nos dice el libro de Bereshit y creó formó el todopoderoso Adán del polvo de la tierra y también desde los animales nos dice el Bereshit nomás nomás antes de la creación del hombre dice que Akadusharujú creó desde la tierra todos los animales del campo y por lo tanto es lógico que si todo proviene del polvo vuelva al polvo y esto Akadusharujú se lo dijo a Adán Marillón después de que había desobedecido su orden y afaratá porque del polvo eres y al polvo volverás y también obviamente nos dice David a Melech en el hermoso salmo que leemos a los podes les recuerdo el salmo 104 habla sobre los animales dice Josef Ruham Igbaun de El Afarán y Yuvum cuando le quite su hálito de vida su aliento de vida a los animales obviamente habrán de morir y volverán al polvo de la tierra o sea que estamos frente a una realidad que es irrevocable desde el punto de vista de los hechos claro para poder pensar en esta realidad no me cabe ninguna duda de que el ser humano obviamente está viviendo una realidad un tanto difícil no me cabe ninguna duda y esta realidad difícil lo hace no poder sobrellevar eventualmente cada uno y uno de estos instantes verdaderos de la vida en el cual bueno un pensamiento de este tipo a veces tiene lugar dice Ravedevi todo va a un mismo lugar quien habrá de saber el hálito de los hijos de la muerte del versículo 21 les voy a mostrar el versículo 21 y después vamos a compartir entonces si todo va a un mismo lugar del polvo y vuelve al pueblo dice mi yotea ruaj venea dama hola y le mala de ruaj abema y oré de ti le matará dice quien habrá de saber acá se cuestiona mucho este interrogante el hálito de los hijos del hombre el hálito es el ruaj es lo que expele el ser humano eventualmente quien habrá de saber el hálito de los hijos del hombre es el que asciende hacia arriba y el hálito del animal es el que desciende hacia abajo hacia arriba quien lo sabe el no sabe el hombre sube los animales bajan cual es esa realidad obviamente es un estado desesperante y aquí el Ravedevi cita todo va a un mismo lugar y el versículo 21 quien habrá de saber el hálito de los hijos del hombre es el que asciende hacia arriba y el hálito del animal es el que desciende hacia abajo hacia arriba en el versículo 21 dice Alnav citando después a Libeneza resulta imprescindible exponer ante los vectores algunas normas gramaticales hebreas básicas como lo hace el Libeneza normas gramaticales básicas sabemos que por lo general cuando el artículo definido llamado en hebreo G-A-Y-E-D-A veamos en cuenta que aquí dice el hálito de los hijos del hombre es el H-O-L-A que asciende hacia arriba y el hálito del animal es el que desciende H-Y-O-R-E-D-A H-O-L-A y H-Y-O-R-E-D-A entonces el que sube y el que baja este se llama G-E-I-E-D-A precede alguna de las cinco letras culturales y va puntuado con la vocal K-M-A-T como es aquí precisamente K-M-A-T es la vocal A es una especie de T pequeñita para que la conozcan mientras que la llamada también es E-H-E-D-A está siempre puntuada con la vocal K-M-A-T K-M-A-T quiere decir otro tipo de puntuación para la A miren que detalle ¿no es cierto? si ustedes quieren entender no no tengo las vocales conmigo si no se les estaría dibujando pero bueno básicamente puedo dibujárselas para que la entiendan y ustedes la puedan ver eventualmente un momentito aquí estamos entonces aquí estamos en la palabra de Nishma y entonces si tenemos que buscar eventualmente si tenemos que buscar una K-M-A-T entonces la K-M-A-T voy a atrasarla con una una especie de T pequeña ah no acá no tengo los elementos ok te pido disculpas entonces K-M-A-T es una T muy pequeñita eventualmente y la K-M-A-T y la K-M-A-T es una línea pequeña y luego dos puntitos de costado eso es K-M-A-T y K-M-A-T K-M-A-T el artículo definido el artículo definido siempre está puntualizado con la vocal pataj seguida con una letra con daguer si la letra en cuestión no fuera el gutural por lo tanto nuestro versículo que dice que es el espíritu del hombre que asciende hacia arriba quiere decir el hálito de los hijos del hombre es el que asciende hacia arriba lo mismo ocurre con K-M-A-T K-M-A-T quiere decir que el hálito del animal es el que defiende hasta aquí el aspecto gramatical que explica el Ibenesra el significado del versículo de la forma de Ibenesra es hay entre las personas que pueda conocer la diferencia existente entre el hálito del hombre y el hálito del animal ya que el conocimiento del hábito espíritu es profundo o sea del Ruach no sé que es el malífero el Ruach y no lo podrán entender ni siquiera un poco más que las personas de un interés claro y de pensamientos equilibrados Sabiz K-Karamá dice al respecto que esas personas las que desconocen el origen espiritual de Ruach Ha'adram el espíritu del ser humano el hálito de la vida del ser humano no se preparan durante su vida terrena para recibir esa percepción que Dios ha elegido para el hombre y es tal falta de conocimiento y de conciencia en este aspecto lo que los aleja y les impide alcanzar su perfección pagando por su error y dañando su parte quiero señalar dice el Rabe Beri que existe una diferencia entre la Neshama y Nefe acá habla de Ruach Ha'adram y Ruach Ha'behemah por lo tanto está hablando del hálito de vida está hablando de la Neshama ni del Nefe pero ahora si el Rabe quiere marcar un poquitito el concepto del concepto de Neshama y Nefe generalmente traducido usamos conceptos como en todo el Tanaj el concepto Neshama siempre se emplea en relación a personas Neshama es personas mientras que el concepto Nefe se usa para definir indiferentemente el hálito de vida de animales además en el final del libro que él dice Ruach habrá de volver a Enukim quien lo habrá dado entonces habla del Ruach del hálito de vida que habrá de volver hacia el Todopoderoso que lo ha dotado ¿qué significa entonces este versículo? hicimos una una concepción gramatical el Iben Ezra dice que es una Hei Ayediyah Hei Ayediyah es una Hei que es un artículo definido y está marcando diciendo algo específicamente que caracteriza a este aspecto ese hálito de vida que asciende o ese hálito de vida que desciende y si bien el Coel está aquí dice que no está claro quien sube y quien baja obviamente ni yodea dice tal vez no sea así y es que se puede producir esa realidad en la cual el espíritu de los seres humanos es el que asciende hacia arriba y el espíritu de los animales que desciende hacia abajo y se consume en la tierra y entonces termina diciendo el versículo de Arrua hasta Yubela en el Kima en San Saná cuando termina todo el libro de Coel se dice y el espíritu volverá hacia Shem que lo ha dado por lo tanto el mío de A representa eventualmente una serie una pregunta empírica o eventualmente de la racionalidad en este caso del rey Coelet que no puede definir muy bien que no puede entender muy bien cuál es eventualmente todo este destino aparentemente común o no de lo que representa el ser humano que vuelve al polvo no hay ninguna duda de que la vida significativa del ser humano que vuelve al polvo es muy diferente a la vida menos significativa del animal con respecto a ese retorno al polvo y nos dice entonces el versículo 22 el último de este capítulo 3 Berraíti entonces ahora vuelve a tomar otro aspecto de la vida y he observado que no hay mejor cosa que se regocije la persona con su acción ya que esta es su porción pues ¿quién lo habrá de traer a ver lo que habrá en ser después de él? entonces aquí dice Berraíti y quiere decir he comprendido siento dice no hay mejor cosa que el hombre que pueda alegrarse con todo lo que él reaccione con aquellas cosas que el todopoderoso le ha deparado y un helco porque esa es la parte que le compete al ser humano ese es su destino que Kadosh Ruhu ha establecido para él y por lo tanto no debería entiendo en el mensaje de Shilomó no debería yo competir con aquellos que tienen otro camino otra suerte en la vida y no ocuparme de cosas que eventualmente nunca voy a alcanzar dice porque Kimi Yeviano ¿quién lo habrá de traer a ver lo que habrá de ser después de él? lo que va a ser después de mí significa un secreto que yo nunca lo voy a poder saber y que solamente obviamente el secreto anida un todo poderoso de esos aspectos yo no tengo lugar en mi vida y por lo tanto no voy a saber ¿cierto? Bameshi Yajarab ¿qué habrá de ser después de él? ¿después de su muerte? ¿acaso su espíritu de vida subirá o descenderá al Sheol a las tierras profundas en las cuales obviamente el fuego ocupa uno de los escenarios centrales y ese se llama el Sheol estos pensamientos obviamente nunca agregan al ser humano ningún tipo de alegría ningún negocio y tampoco son aspectos que la persona pueda conocer que pueda saber no tiene por lo tanto qué hacer el ser humano sino aferrarse a un concepto y ese concepto significa la emuna lo que nos queda para compartir es la fe entonces así termina el libro de Coel Be'a Ruach Tashuv Ela Elohim Asher Netana si ustedes quieren ver van a ver entonces antes de volver al capítulo 3 veamos el capítulo 12 el final de Coel porque al final de cuentas por estas cosas se entiende que el Coel es un libro que ha ha sido equiparado ¿no es cierto? y haya devolver al polvo sobre la tierra como era mientras que el hálito habrá devolver a Enoquín quien lo había dado así es uno de los versículos finales del libro de Coel o sea que eventualmente existe esa referencia del Coel a lo que representa el destino del ser humano que lo cuestiona por supuesto que lo cuestiona y yo creo que está bien que lo cuestione porque todo el tiempo que estamos viviendo nace en el ser humano un cuestionamiento y está bien que el hombre cuestione no lo veo mal pero aquí veamos lo que dice en el libro de B y he observado que no hay mejor que se regocije la persona con sus acciones ya que esto es su porción pues quien lo habrá de traer a verlo que habrá de dejar después de él dice Rabederi y he observado que estos los que piensan que ellos son por animales sin votar a Dami no pehema a Ayn lo que tiene el hombre sobre el animal es cero no hay mejor para ellos que regocijarse en su vida ya que ellos no tienen otra porción o sea que aquellos que viven solamente la vida física entonces bueno tienen que disfrutar de esta vida porque no tienen otra porción y por qué habrán de dedicarse a cosas que van a dejar en pos de ellos pregunta Libeneza sin embargo Rashi entiende que no hay mejor para los hombres quiere decir en una concepción humana de la vida y no en la concepción de la Torah esto es Sisteja Hamim como explican a Rashi que se regocije la persona con su gestión o sea que viva del trabajo de sus manos que se regocije que coma pero que no abra condición cual fosa para codiciar y enriquecerse e incrementar bienes que no son para ellos pues quién lo habrá de traer a ver después de que se haya muerto lo que le va a ocurrir a sus hijos ¿no es cierto? ¿cómo va a ver todo eso? si van a tener éxito ellos también con la riqueza que el padre había copiado y que les dejó en herencia o si acaso no van a tener éxito toda esta realidad es una realidad obviamente no teórica es una realidad muy práctica y por supuesto que en esta realidad práctica lo que nos habla el rey Kohelet eventualmente es que bueno toda la existencia del ser humano es una existencia subjetiva por supuesto lo lleva permanentemente a poder comprender cada uno de los aspectos que lo rodean y por sobre todas las cosas crecer en sabiduría y están los momentos y yo creo que eso forma parte naturalmente de la vida del ser humano están los momentos en los cuales la persona obviamente tiene ese punto de inflexión esa mirada hacia la tierra y no siempre logra mirar hacia el cielo por eso cuando hablamos al Kadu Yerushku decimos Abin Shema Samay Padre Celestial porque en última instancia aquí en la tierra a veces cuesta encontrar esa presencia de lo divino entonces el hombre necesita esta en Aleharim elevo mis ojos de las montañas de dónde ha de venir mi ayuda a mí no me cabe duda de que todo este escenario es un escenario realmente significativo pero significativo para que yo pueda pensar y para que yo pueda volver sobre mí al día de ayer o que pueda volver sobre mí para el día de mañana en estas semanas prácticamente en estos días ya que nos separan del comienzo de una nueva etapa en la vida que es Rosh Hashanah que no es un tiempo simple no es un tiempo de baja complejidad es un tiempo de alta complejidad porque no es que pasa un año más han pasado infinita cantidad de acciones han pasado infinita cantidad de metas y a veces de fracasos y de resoluciones y también de aciertos y desaciertos entonces en última instancia a veces cuando vemos la mitad de la copa vacía estaremos viendo entonces que Mothara Damina Vema ahí veremos que lo que excede el ser humano del animal es nada pero si no podemos ver la mitad de la copa llena seguramente vamos a poder ver otras en este caso ver que la constitución del ser humano está compuesta por esta capacidad de comunicación que a cada de los que es única y que es maravillosa y a esa capacidad de comunicación la amnidad está coronada por el conocimiento por la yedria y ese conocimiento que es la perspectiva natural de los hechos que veo tiene una corona superior que es la Neshama y que es el aspecto que Akadu Yorujú ha puesto e instalado también entre y por eso creo que que bueno que es bueno que lleguemos a a este tiempo de poder pensar y de poder imaginar todo lo que representa la vida porque es una buena forma de cuestionarla en el capítulo 4 eventualmente vamos a empezar a hablar un poquitito de los desaciertos aquí el cohele va a hablar acerca de todo lo que representa la no el desacierto diría lo que representa de cómo se tuerce el camino del ser humano la injusticia en los caminos humanos y en esto creo que bueno el cohele va a ser una persona muy singular en cuanto a todo lo que representa esta mirada bueno gracias por acompañarnos gracias por disponer de este tiempo para con nosotros estaremos continuando con nuestro estudio si Dios quiere que tengamos gracias a todos por acompañarnos de este tiempo de este tiempo Gracias.